Y del hombre, de la gente de mi tierra, de la gente que aún sueña, de la que lucha por quererla, de los niños y de los mayores, de todo el que aquí naciera, de todo el que nos visita, de la historia y su solera, de orgullo de encamisar y pasión por sus carreras, de nuestras amas de casa, de nuestros hombres en la brega, del calor de nuestro pueblo, de la luz de las hogueras, de esa maña recogida por esas manos sin quejas, de las que fríen viñuelos, el dulce de nuestras madres, padres y abuelas, de las que tejen madejas, de la historia que perdura y del color que ellas destaca, en esas mantas tan guapas con madroños en sus monturas, de la alegre infantería, de la blanca bandera y de esa niña que hoy redobla el anuncio de esta fiesta, tamborilera, en estos momentos en los que la plaza estremece en silencio, redobla el tambor como lo hacías en tus sueños, para que ese redoble le sientan todos esos solantoneros que no están con nosotros, pero que un día estuvieron, y que esta noche, cuando los cohetes suben al cielo, que despierten con los estruendos a todos los que allí se fueron. ¡Quinete! Vosotros sois los que vislumbráis las sombras de los gigantes, la silueta de guerreros, con vuestro gorrigamón en penumbras chispeantes, en esos caballos garbosos, en esas yeguas pintureras, que parece que en extintaste su relincho se congela, ir aflojando las riendas, no importan las escuelas, dejarlos que tranqueen y mejan esos mosqueros de seda, que son bestias de sombra y sueño, y que este momento ellos también la anhelan. ¡Que empiece ya la carrera! ¡Que empiece la alboradía! ¡Beber vino de guitarra y llenados de alegría! ¡Que se enciendan las hogueras! ¡Que sondean la bandera! ¡Y que redoble ya se campó! ¡Sigamos nuestra leyenda y sigamos la tradición! ¡Que son los ocho de la noche y que viva San Andrés! ¡Viva 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 San Andrés! ¡Eh, oh, tarantón, tarantón, tarantón!